Celebramos hoy el Día Muse Extremadura, volvemos al Teatro Romano de Mérida, hace seis años vinimos con nueve escuelas, ahora volvemos con 22 gracias al trabajo que hacemos en Extremadura con la Junta y con el Ayuntamiento de Mérida. Nosotros estamos muy satisfechos de nuestra colaboración con Extremadura que es pionera en este trabajo de llevar el arte a las escuelas y hacer que forme parte de la educación de las niñas y niños y en este caso son protagonistas que van a exponernos una creación inspirada en algo que es muy europeo, que es el arte que nos trajeron Grecia y Roma. Son ellos los protagonistas, más de 750 niños y cerca con sus familias y con las escuelas cerca de 2.000 personas hoy van a celebrar un gran día en el Teatro Romano de Mérida. Gracias por ver el video.